A disfrutar de los compañeros, del trabajo que se hace. Creo que a todas las personas en su trabajo, cuando se les valora y se les agradece el esfuerzo que se hace, creo que les da mucha confianza y lo motiva. Ángel, de Panamá. Sí. ¿Tú opinión con respecto a lo que has visto que sucedió en esta eliminatoria con la delantera del equipo panameño? Blas Pérez, Tejada, en este caso está Blackwood también en la computadora, al igual que a Vitor. Bueno, yo creo que la eliminatoria está bastante pareja. Todos los equipos están trabajando bien. Creo que Panamá es un equipo que ha mejorado bastante. En lo personal tengo mucha confianza en mis compañeros, en mis defensas, y yo creo que pueden hacer un buen trabajo con los tenanteros de campo. Graciela. Keider, la motivación en el equipo es importante y se ve esa unión de equipo. Tal vez esto estuvo en otras generaciones, por decirlo así, más atrás. No sé cómo se vive ahora, no sé cómo es adentro, el ambiente. Como usted dice, adentro del ambiente es bonito, hay un grupo lindo, todos nos respetamos, nos apoyamos, y creo que todos vamos para una misma línea y eso es lo más importante. Andrés Arato. ¿No es bajo esa misma línea? ¿Se siente menos presión en esta eliminatoria que la pasada? Parece que hay más comunión de la afición, ¿verdad? La misma prensa, de los jugadores y demás. Eso es algo importante. Siempre se ha querido que sea así. Hoy en día hay que aprovechar esta oportunidad de que la afición, prensa y futbolistas, todos están muy unidos. Eso es lo que a todos nos gusta. La afición va al estadio, nos apoya, nos llena el estadio. La prensa valora el trabajo que hacen los jugadores ticos. Y yo creo que al final esto es de todos. Si vamos al mundial, todos vamos a estar beneficiados. La afición va a disfrutar de ver a su selección mundial. Los periodistas que no han ido o que ya fueron a un mundial van a tener la oportunidad de vivir esta experiencia. Y para nosotros los jugadores creo que es una vitrina muy importante para crecer como futbolistas. Cristian. Carlos, buenas tardes. ¿A qué se puede atribuir que distintamente a las variantes que se dan fecha a fecha, el equipo mantiene una misma esencia en los partidos? Porque todos tenemos hambre mundial, tenemos ganas de ganar. En los entrenamientos ninguno trabaja menos que nadie. Todo el mundo trabaja de la misma manera. Todos sabemos cuál es el esquema al que queremos jugar. Entonces, cuando un grupo está mentalizado y está totalmente en una misma línea, la diferencia es poca. ¿Qué es lo que vamos a manejar? El hecho de que están tan cerca al mundial, que la fortaleza ha sido siempre la casa, que si con tres victorias en casa están en el mundial por los dos puntos ya afuera. ¿Cómo manejar esto para que siga siendo una fortaleza la localidad? La humildad. Creo que eso es el factor más importante que tenemos que tener ahorita todos. Estamos haciendo un buen trabajo, pero no hemos ganado nada. En el momento que pensemos que las cosas se van a ganar con lo que ya hemos hecho, estamos muy equivocados. Tenemos un partido importante que, si bien es cierto, si ganamos son tres puntos que van a ser súper importantes para la clasificación. Entonces, tenemos cerca esa oportunidad y no la queremos dejar pasar. Exacto.